A cuatro meses de las manifestaciones en Venezuela, la dirigente estudiantil Gaby Arellano asegura que se debe seguir protestando en las calles en contra de lo que considera órdenes que cumple la justicia venezolana enviadas desde La Habana. Carlos Arturo Albino tiene el reporte desde Caracas. Ella es Gaby Arellano, dirigente estudiantil en Venezuela, consejera universitaria de la Universidad de los Andes, y es una de las figuras que está en la mira del régimen de Nicolás Maduro. Todos los días sale a las calles llamando a la protesta pacífica y participando en varios eventos. Que en Venezuela no hay separación de poderes, lo decimos en la puerta de ella, porque cada uno de los magistrados, cada uno de los fiscales, cada uno de los que está en el frente de los poderes del Estado, simplemente cumple órdenes del Partido Socialista Unido de Venezuela y se convierte en ejecutor de las órdenes que salen de La Habana. Ante eso, nosotros lo que hacemos es levantar la voz en las calles, lo decimos con nuestro mensaje hoy. En las calles venceremos la injusticia, la impunidad, el abuso de poder y el silencio de actores como la Defensoría del Pueblo. Arellano asegura no tener miedo. Fue citada al SEBIN, la policía política de Nicolás Maduro, a comparecer en calidad de testigo, aunque desconoce por qué citada. Dice estar preparada a lo que considera ella una nueva juzgada del gobierno nacional. En particular, estoy muy clara de a qué régimen nos estamos enfrentándonos, un régimen democrático. Vamos a ir a donde tengamos que ir, con la fuerza del pueblo, con la bendición de Dios y con la Constitución a un lado de la mano, haciéndola cumplir, porque unos pocos no pueden llevarle el destino a la nación a la mediocridad, a la miseria y sobre todo a la injusticia. Gaby Arellano cuenta con el apoyo familiar. Confiesa que sus parientes han sido víctimas de persecución y amedrentamiento por el rol que juega ella en la política del país. Gaby, ¿estás planeando un golpe de Estado contra el presidente Maduro? No, tengo un plan, hacer cumplir la Constitución. Ese es mi plan y el plan que hemos encabezado todos los jóvenes de Venezuela. Arellano está culminando sus estudios como historiadora. Actualmente vive entre los Andes del país y Caracas. Quiere escribir un libro luego de graduarse y contar cómo se luchó en las calles para recuperar su país. La dirigente estudiantil Gaby Arellano informó que se está convocando una concentración multitudinaria para el próximo 24 de junio para exigir la liberación de los llamados presos políticos, así como los estudiantes que han sido detenidos en las últimas manifestaciones. Además, alzarán su voz por la falla que hay en la adquisición de alimentos de la cesta básica. Desde Caracas, Venezuela, Carlos Arturo Albino, Martín Noticias.